Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a cansarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque hay vida contigo, seguirás siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión y la llama. Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, lamentamos tan quieto. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la tiro.